Jarabe Kid recientemente ha estado anunciando su nuevo álbum, West Side Boy, contiene alrededor de 17 canciones con colaboraciones muy interesantes que hacen que cada una tenga un estilo único e invariable en la escena. A partir del 7 de noviembre del 2022, por todas las plataformas digitales podrás escuchar el álbum, West Side Boy, que seguramente será una gran pieza que destacará como solo Jarabe Kid lo sabe hacer, no olvides suscribirte, darle like y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!